... Ten en cuenta que el espectáculo es una fiesta desde el principio hasta el final. La gente entra a un teatro que ya no es un teatro, es un bar de copas de lujo, es súper chulo en el que la gente puede tomar cañas, ver el espectáculo, cantar, hacen de todo, es una experiencia. Más que ir a ver van a vivir algo, entonces yo creo que eso es lo bueno de este espectáculo. Yo creo que es la manera más divertida de solucionar problemas. Cuando llegas acá y dices que has estado, y dices que he estado con el Paco y el Antonio arreglando el mundo. Yo no sé si arreglaremos el mundo, pero le arreglaremos hora y media a gente del mundo que a lo mejor necesita reírse. Que si tenía mono de subirme a un escenario, no. No. Parece que es una cosa como que el artista tiene que estar siempre... No, no, no me hace falta. No me hace falta ese aplauso del público constantemente. Es decir, me gusta también dirigir, me gusta escribir, me gusta estar en la parte creativa, con lo cual no tengo esa necesidad imperante de estar delante del público, ¿no? Pero si es un proyecto que me apetece, como este, pues claro, como no. Vivir del humor es un lujo. Lo que pasa es que últimamente ya trabajamos demasiado y estoy pensando en cambiar. Yo no me había dedicado a esto para madrugar y... Pero muy contento, muy contento. Y yo creo que todo el mundo debería de luchar, por lo menos, por intentar trabajar lo que le mola. Yo lo he conseguido y mis compañeros también. O sea que yo la boca cerrada no me puedo quejar. La actuación más difícil que he tenido en mi vida... Bueno, he tenido dos. Una me resultó muy difícil porque Rovira actuó antes que yo y se cayó al foso de la orquesta. Y se lo tuvieron que llevar al hospital, que le dieron seis puntos y todo. Y yo no me aguantaba la risa en el escenario. Pero casi allí otra actuación que tuve, que estaba actuando en un pueblo de Burgos encima de un remolque y perdió el calzo y se movía. No mucho, pero yo no sabía si parar y que lo calzasen o seguir tirando los chistes mientras la gente movía la cabeza para seguirme con la vista. Y fue un poco raro. Ten en cuenta que somos muy envidiados. En el fondo es la profesión más envidiada yo creo. O sea, estás trabajando, tomando cañas, riéndote con tus amigos en el trabajo. Tú imagínate. O sea, ¿por qué no hacer esto que sea una vida constante? No ten en cuenta que al fin y al cabo lo de compartir con amigos es de lo que trata el espectáculo y es de lo que trata la vida. Supongo yo que después de cada actuación nos iremos los tres a tomar unas cañas y a lo mejor hablaremos de otras cosas. O de las cosas que políticamente serían incorrectas encima de un escenario. Pero a ti te lo voy a contar. Amigos míos.